hola hola mis queridos amiguitos bienvenidos a Alita Cocina hoy vamos a preparar una deliciosa pasta marinera y para esta ocasión yo he comprado esta pasta que se llama Monticelli esta pasta tiene 500 gramos y voy a utilizar la mitad es decir 250 gramos por ahí más o menos voy a utilizarlos para tres personas es muy fácil esta receta y muy rica mire son unos tornillitos miren la clase de pasta es muy sabrosa y voy a bueno esta es la número 35 para que ustedes tengan como referencia a la hora de comprar voy a poner a hervir agua y cuando esté caliente cuando haya hervido entonces agrego la pasta y la voy a dejar por 10 o 12 minutos para que quede al dente al dente es que no quede ni dura ni blanda esto es una buena idea bueno mientras tanto voy a colocar en este recipiente acá los frutos de mar en este caso voy a colocar mil gramos de camarón camarón tigre es un camarón bastante delicioso también mejillones y calamares estos van a ser los productos del mar que le voy a agregar abundantes porque me gusta que la pasta quede con suficientes productos del mar bueno también le voy a utilizar este sobre de magui que es una crema marinera yo la hago sin esta crema por ahí tengo otra receta que no es necesaria pero esta la voy a agregar junto con la crema de leche se la quería mostrar para que usted vea ahí vienen las instrucciones en el paquete y eso bueno también cuando uno está de mucho afán tener estas ayudas en la cocina esta es la crema de leche que le da un sabor muy suave muy rico al paladar mientras se cocinan nuestras pastas vamos a preparar nosotros la salsa marinera que consiste en disolver casi todo el sobre un poco menos puede ser trae 41 gramos 42 gramos voy a utilizar 21 gramos en un poquito de agua fría y ahora le voy a agregar el agua donde estaba cocinando los camarones y los frutos del mar que les mostré agrego esta agua que está tibia un poquito caliente sigo revolviendo que quede muy prolijo y esto se lo voy a agregar a nuestro lo voy a colocar a cocinar que hierva bien que espese bien mire sin dejar de batir y a esta preparación le cuando ya veo que está así perfecta le bajo el fuego y le agrego la crema de leche colocó la pasta colocó los frutos del mar y ahora le vamos a agregar la crema deliciosa que preparamos hay que agregarle buena crema de leche para que quede suave para que no vaya a quedar salado porque el sobre de crema marinera es bastante salado entonces hay que agregarle con moderación bueno todos sabemos que los camarones solamente se deben dejar cocinando 6 a 7 minutos para que no se vayan a achicar ni se vayan a endurecer ahora si la presentación de nuestro plato es importante colocamos la pasta los frutos del mar y encima le vamos a colocar la salsa que hemos preparado abundante este ya es nuestro segundo plato porque estamos hablando tres platos acá adoran esta este platillo es supremamente rico delicioso nutritivo y sobre todo que es tan fácil de preparar para acompañar este plato vamos a hacer unos patacones en la eifrey este plátano verde le vamos a quitar las puntitas al lado y lado le voy a hacer también unas aberturas así no profundas y no solamente la cáscara y la voy a llevar al horno microondas por unos 8 o 10 minutos porque de esta manera evito cualquier grasa para cocinarlo entonces en el horno 10 minutos así como ustedes están viendo lo voy a dejar ahí los 10 minutos ya los los saco del horno y mire qué fácil es retirarle la piel se le retira la piel a todo el plátano lo parto en pedacito lo voy a fraccionar así de esta manera la un poco largo le voy a hacer unas divisiones un poco diferentes a las tradicionales lo voy a partir así por la mitad miren ustedes por la mitad así no en rodajas sino a lo largo incluso lo ha podido colocar más más largo pero así está bien ahora lo voy a colocar en medio de la pata con era para poderlos aplastar aplastar a planar y voy haciendo mis pata con citos los voy apilando a medida que los voy aplanando aplastando quedan perfectos quedan perfectos incluso los podemos comer así si queremos pero yo los quiero colocar el air frayer para que se me tueste para que me queden crocanticos bueno después de que los he reunido todos les puedo agregar un chorrito de aceite para llevarlos a la air frayer precalentamos nuestra freidora 180 la dejamos que esté por unos cinco minutos acá tengo mis patacones les voy a agregar aceitito como les manifieste aceitito y un poquito de salsa de ajo los introducimos en la freidora de aire y los vamos a dejar por 10 minutos a los cinco minutos lo sacamos los volteamos y miren qué delicia esto queda con una crocantez una exquisitez y cero pero cero grasas mire esta salsa debajo usted se la puede agregar antes o después le da un sabor inigualable de ello le agrego una gotita una gotita así le puedes agregar un poquito de mantequilla si lo desea así más sabroso tiene diferentes formas de poderlos aderezar y para acompañar y complementar este almuerzo entonces hemos hecho esta ensalada que es muy fresca y fácil esto es cilantro picadito le vamos a agregar cebolla picada puede ser blanca o roja en este caso le agregamos blanca también le vamos a agregar en nuestro tomatito sin piel bien picadito le agregamos también hoja de céleri o apio que es lo que se le llama en colombia le agregamos también lechuga esta lechuga cualquier clase de lechuga pero lo más importante aquí es la salsa la salsita que le vamos a agregar está a base de miel de abejas le agregamos mostaza vinagre limón y un poquito de pimienta queda súper rica se le agregamos y revolvemos con mucho cuidadito para que no se vaya a maltratar las verduras con esto hemos terminado nuestro delicioso plato y ahora sí vamos a servir queda quedamos como reyes es un almuerzo muy sencillo muy básico pero muy nutritivo y que cuenta con todos los elementos necesarios para la buena alimentación ahora sí buen provechito vamos a la mesa que son tres comensales y están felices pero felices de esta receta